El Cabildo Insular de la Palma ha acogido hoy la constitución de su nuevo gobierno, en el que ha tomado posesión como presidenta la nacionalista Néves Levy Barreto, aunque lo hace sin mayoría absoluta y en un panorama en el que los pactos todavía no están claros. Desde hoy, que comenzamos con una nueva corporación, creo que las cosas cambian y cambian porque llevamos dos semanas o tres semanas ya de negociaciones, las que lo he dicho durante todo este tiempo, planteé tanto reuniones con las dos fuerzas que están representadas, con el Partido Socialista y el Partido Popular. Es cierto que pude avanzar con el Partido Popular y no con el Partido Socialista. Tenemos un documento cerrado con el Partido Popular a falta de una firma. Compartimos objetivos de desarrollo de esta isla, compartimos un proyecto común en muchas cosas y tenemos un reparto de áreas establecido. Nosotros lo que vamos a empezar a caminar, desde luego seguiremos manteniendo contactos como hemos mantenido hasta ahora y dentro del marco una relación cordial y normal sin establecer ningún tipo de línea roja. Lo que está claro es que nace una corporación sin una mayoría que dé estabilidad a un gobierno que necesita la isla. La isla lo que necesita es estabilidad. La composición del pleno del camino insular son tres fuerzas políticas y se necesitan dos para conformar el gobierno. El Partido Socialista está negociando con alguien. Todo está abierto y está en el mismo punto del pasado viernes. Ya veremos lo que acontece en las próximas horas, en los próximos días. Y vuelvo a reiterar el compromiso del Grupo Socialista de ayudar. Si vamos a estar en la oposición a ayudar al gobierno en temas importantes, en la medida que haya acercamiento con otras fuerzas políticas, pues podremos cerrar o no acuerdos de estabilidad en la corporación insular. Recordar, para que nadie lo olvide, el buen resultado que ha tenido el Partido Popular en la isla de La Palma y que hemos crecido, que hemos avanzado y que son muchos los palmeros y las palmeras que quieren que la isla cambie y que por eso necesitan que en cualquier gobierno que se forme en el Cabildo tiene que estar el Partido Popular. Lo que está claro es que aún no hay nada claro, no hay nada cerrado. Partimos casi que de cero también hoy y esperemos que en los próximos días podamos tomar una decisión que aún nos ha tomado. La llave parece que la tiene el popular Mariano Hernández Zapata que deberá decidir en los próximos días si da su apoyo a Coalición Canaria o si se une a los socialistas en una moción de censura.